Música Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Voces Mujeres. Esta es una transmisión del Canal 49 y las cuatro emisoras de radio y el portal de internet del Instituto Morelense de Radio y Televisión. El tema de hoy en Voces Mujeres es la administración del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y para eso pues invitamos al director administrativo de este instituto, el licenciado Guillermo Doring Aburto. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación, Guillermo. Lo mismo digo, muchas gracias por invitarme. Y bueno, queremos reconocer la importancia que tiene esta área al interior del instituto. Por eso hemos hecho programas dedicados a las áreas que componen el instituto para que ustedes estén informados y conozcan profundamente al instituto que es un instituto que está hecho pues para las mujeres del Estado de Morelos y a final de cuentas también para los hombres, porque en la medida que las mujeres estén más seguras y más felices, pues tendremos una mejor convivencia social. Guillermo, ¿cómo se inserta el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos en la estructura administrativa del gobierno del Estado? Este es un tema particularmente interesante porque siendo el instituto parte del gobierno del Estado tiene ciertas características que lo hacen diferente. Empezando, es que es una institución desconcentrada de la administración pública, aunque orgánicamente depende de la Secretaría de Gobierno. Como otra característica interesantísima es que tiene patrimonio y personalidad jurídica propia, lo cual lo lleva a tener un proceso administrativo o procesos administrativos mucho más complejos que el resto de las dependencias, ya que es el responsable de administrar su personal y sus recursos financieros de manera autónoma e independiente. Así que tiene que tener establecido un sistema de nómina, un sistema de pagos para efectos de su personal y lo mismo un sistema de pagos para el resto de las operaciones financieras que realiza, así como elaborar los estados de resultados y en general los estados financieros y fiscales para presentar a su junta de gobierno, que esto en particular lo diferencia de dependencias como las secretarías o las direcciones generales que no responden a las directrices de juntas de gobierno, sino a las directrices de sus superiores inmediatos. En el caso del instituto, esto es totalmente diferente, que lo es igual en otros institutos, pero los obligan a tener una estructura administrativa especial para esos efectos. ¿Otros institutos como cuáles? Como el Instituto del Registro Público de la Propiedad, por citar alguno, el Instituto de la Juventud y algunos otros más, que tienen un régimen administrativo jurídico similar al que tiene el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. ¿Y eso es un invento de Morelos? No, este es un esquema que opera a lo largo y ancho de la administración pública, tanto en lo federal como en lo estatal, y en algunos casos, inclusive en el ámbito municipal. También hay organismos descentralizados o desconcentrados, digamos en el caso del municipio de Cuernavaca, en donde tiene un organismo desconcentrado que es el ZAPAC, quien administra agua y alcantarillado, que siendo un ente de gobierno municipal no es parte de su sector central, sino de su sector desconcentrado o descentralizado. ¿Y qué quiere decir ser o pertenecer a un sector descentralizado o desconcentrado? Es justamente las características que los hacen diferentes. Esto es, en el caso del Instituto para la Mujer del Estado de Morelos, el gobierno, el Estado, decide llevar adelante las funciones que le confieren, en este caso al Instituto, a través de una ley, pero decide que esas funciones las haga un ente independiente y le da libertad de patrimonio y libertad jurídica para realizarlas, de tal manera que tenga un compromiso social que está enmarcado en su propia ley y que lo tenga que atender de manera primordial, pero lo ascribe, en este caso, a la Secretaría de Gobierno para darle una directriz general. Recordemos que ese instituto, en administraciones anteriores, estaba adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social. Para esta administración se decide adscribirlo a la Secretaría de Gobierno, lo cual en lo personal me parece adecuado, toda vez que le permite al Secretario de Gobierno tener acciones de coordinación del instituto con otras dependencias, como ya lo dije, el registro público de la propiedad, el registro civil, inclusive, que dependen de la misma Secretaría de Gobierno, lo cual le da cohesión y orden a las acciones en general. Guillermo, y esto que hablas acerca del carácter social, ¿qué quieres decir con eso? Bien, es interesantísimo. Desde el estatuto con el que se crea allá en 2002 y luego la ley que lo modifica, mucho más reciente, le dé, desde sus considerandos, le confiere el carácter de atención a necesidades específicas de un grupo de la población. En este caso estamos hablando de la mujer, que lo diferencia por completo del registro público, porque el registro público tiene una función de orden técnico, administrativo, y en el caso del Instituto de la Mujer, tiene un mandato que atiende necesidades de un grupo de población específico, y en particular a mujeres en situación de violencia, lo cual lo define con mucha precisión y le da una razón de ser específica al instituto, porque se encontró en el ámbito federal y luego en los estatales y aún en los municipales, que era necesario llevar adelante acciones para atender un grupo de población que tradicionalmente hablando no había sido atendido e inclusive había sido prácticamente desaparecido para efectos del marco legal, haciendo que se entendiera cómo atender a las mujeres dentro del ámbito de lo humano, sin que estuvieran especificadas y obviamente divididas entre las necesidades del hombre y las necesidades de la mujer. Y en este caso se individualiza y se establece como una acción positiva que le permite llevar adelante acciones específicas en favor de las mujeres. Es muy interesante que plantees esto de un grupo específico que son las mujeres, porque las mujeres somos el 52% de población a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel estatal, incluso en los municipios. Seremos un grupo, pero eso nos lo contestará en el siguiente segmento. Vamos a una pausa y ahora volvemos. Estamos dándole seguimiento aquí al perfil administrativo del Instituto de la Mujer en el Estado de Morelos. Estamos conversando con el licenciado Guillermo Dorin, el director administrativo de este instituto. Guillermo, las y los invitamos a participar llamando al teléfono de producción, el 243-6200 extensión 158. Y les recomendamos también, llamen a los teléfonos de la línea de las mujeres 01800 911 1515. Guillermo, ¿hablas de acciones afirmativas o positivas sobre el grupo de mujeres? Un grupo social que ciertamente había sido históricamente invisibilizado. ¿Por qué llamarles grupo cuando son la mayoría de la sociedad? Y sí, así está redactado, dicho, concebido, vaya. Sí, bueno, es que estadísticamente hablando, es un grupo poblacional. Claro. Es cierto que es el grupo poblacional mayoritario. Por eso se les denomina de esa manera. Es un concepto meramente técnico, de estadística. Luego, también se podría reconocer, dices bien, que primero se preocupó o se ocupó de la atención sobre las acciones de violencia. Pero luego se reconoció la permanente invisibilización de las mujeres, incluso en el diseño de políticas públicas o en el diseño de presupuestos, etcétera, pareciendo o apareciendo o desapareciendo de escenarios que son fundamentales. Y entonces se denomina estas acciones afirmativas como una manera de resarcir lo que históricamente se había negado. Efectivamente, y hay un concepto que a mí me parece muy interesante, que es el denominado empoderamiento y acciones de mejora, en este caso, del grupo social. Creo que el instituto, desde su ley, tiene el mandato claro de llevar adelante esas acciones. Sin embargo, durante los primeros 10 o 12 años de superación, se dedicó mucho más a hacer acciones de índole de apoyo social, lo cual no lo digo como una crítica, lo digo como algo que sucedió. Desafortunadamente, en el mismo periodo, y no obstante en su ley estar estipulado, no desarrollaron o apenas lo hicieron, política pública, que es la parte central, si leemos la ley del instituto, es el corazón de la propia ley. De tal manera que no se ha impulsado un grupo de políticas públicas a operar dentro de la administración estatal a efecto del empoderamiento de las mujeres. Hoy día, el instituto ha tomado pasos firmes para trabajar en esa materia. Y lo ha hecho desde antes de que se mencionara lo que hoy conocemos como la alerta de violencia de género. Lo empezó a hacer desde el mes de abril o mayo del año pasado, impulsando por la vía legal, que la operación del refugio a casa de la mujer, que lo había venido haciendo el instituto desde 2008, regresara a donde originalmente se concibió, que fue en el sistema DIF Morelos. Esta acción se logró, se cristalizó a partir del 16 de enero de este año, ya el refugio es operado por el DIF. Y con esto le permite al instituto tener alguna capacidad operativa para empezar el diseño de política pública. Sin embargo, el instituto no cuenta con un área específica para hacer estas acciones, lo cual es indispensable hacer, particularmente, como ya lo dije, a raíz de la alerta de violencia de género, en donde una de las recomendaciones que se recibieron fue justamente fortalecer al instituto en esa materia, en la materia de formulación de política pública y de operación de un banco de datos estatal sobre delitos cometidos contra las mujeres en situación de violencia. Este banco ya existe en el ámbito federal, le denominan coloquialmente BANABIM, y es operado por la Secretaría de Gobernación. Bueno, me complace decir que a partir de marzo de este año, el instituto se incorporó al Banco Nacional de Datos, empezamos ya a cargar información desde el propio instituto y desde la fiscalía. Se invitó a sí mismo a participar a otras seis dependencias, ya se incorporaron el DIF estatal, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, y estamos en proceso de que se incorpore el Tribunal Superior de Justicia, lo cual ya se desarrolló el vínculo jurídico necesario para que sí sucediera. Esto nos permitirá, para fin de año, estar aportando ya de manera consistente información al Banco Nacional de Datos, lo que hará de Morelos una de las pocas instituciones, perdón, gobiernos, que lo hacen así, invitando a seis instituciones estatales para que así lo hagan. La segunda fase está concebida de tal manera que se invitará al resto de los municipios, al municipio, a los municipios, perdón, para que también aporten información al Banco Estatal de Datos, lo cual nos llevará a constituir una base de datos oportuna, confiable, que permita a partir de esta desarrollar política pública. Con perspectiva de género. Desde luego. Como planteas que es tan necesaria en el Estado. Bueno, pues les quiero recordar que en Facebook estamos en Voces, Twitter, arroba voz guión bajo es y el correo electrónico, voz guión bajo es arroba hotmail punto com. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos aquí en el tercer bloque, en nuestro programa, hablando con Guillermo Dorin Aburto, director administrativo del Instituto Estatal de la Mujer. Y estamos abordando el tema de la administración de este instituto. Y bueno, es muy importante, Guillermo, ¿cuáles son las funciones de esta, de este, tu dirección? Bien. Bueno, de manera general, en la denominación de la dirección tiene implícitas las funciones. Se habla, es la dirección de administración y finanzas. Administración, por lo que toca a los recursos humanos y materiales y de finanzas, por lo que toca al uso de los recursos financieros. Me gustaría dar algunos detalles de lo que a recursos financieros se refiere. Para este año, el instituto recibió presupuesto operativo por la cantidad de poco más de 11 millones 500 mil pesos para todo el año. Insisto, es gasto operativo. Y por otro lado, recibió recursos por poco más de 13 millones 750 mil pesos provenientes de fondos federales. Estos recursos federales que provienen de dos proyectos que uno de ellos se denomina transversalidad. Transversalidad. Y el otro, coloquialmente, se le conoce como PAIMEF, que es el programa de apoyo a entidades de la mujer en los estados. En los estados. Insisto, son recursos federales que tienen un fin específico. En el caso de los recursos de transversalidad, se deben de destinar para labores de capacitación al personal de las seis instancias de gobierno. Y, en cambio, el otro programa de PAIMEF se destina para labores de capacitación y difusión a la población. Esta operación de estos recursos hace al Instituto suigéneres. Como ya cité, las cifras que les mencioné hacen que el Instituto reciba ligeramente por arriba del 19% más recursos federales que del ámbito estatal. Ya se podrán imaginar que la operación de estos recursos reviste una particular carga de trabajo porque se tienen que llevar adelante los procesos de, primero, planeación, gestión de los recursos y, luego, lo que tiene que ver con el ejercicio de estos. La contratación de personal por honorarios especializados en diversos temas, la adquisición de bienes y servicios, productos diferentes, así como servicios que se contratan con empresas privadas y con instituciones públicas para la prestación, básicamente, de cursos de capacitación. Todo esto implica un esfuerzo administrativo muy intenso. Muy gran. Muy intenso, que se hace con muy poco personal. Muy poco personal. Realmente muy poco. El Instituto hoy día, en el Instituto la guardamos nada más 30 personas. Prácticamente no tenemos personal de apoyo. Con esto me refiero a secretarias o asistentes administrativos. únicamente hay el personal operativo, que es quien se encarga de prestar estas labores. Y dentro de estas 30 personas, tenemos a 6, 7, que se dedican a atender la demanda del Centro de Justicia Alternativa. De tal manera, digo, de justicia... Externa. Externa. Y este centro es el que brinda atención directa a las usuarias demandantes de servicios. Me refiero a las mujeres en situación de violencia. Específicamente en lo que tiene que ver con el acompañamiento jurídico y con atención psicológica. Este centro, en breve, pasará a formar parte del Centro de Justicia para Mujeres, que se encuentra hoy día en construcción y que es un proyecto de muy largo alcance, en donde implica la participación de otras dependencias, entre ellas, de manera muy importante, la Fiscalía General del Estado. Sí. Pero también hay dependencias como la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, el propio DIF, y, desde luego, también el Tribunal Superior de Justicia, que tendrá instalaciones adecuadas, específicas, para su operación, incluyendo una sala para juicios. Sí, sí. Lo cual es dar, sin duda, un paso muy importante en materia de brindar asistencia legal a mujeres en situación de violencia. Es muy interesante porque este va a ser un ejercicio de convivencia de nueve instituciones, ¿no?, que van a tener que articularse y aprender a trabajar bajo el mismo techo, ¿no? Eso nos va a enfrentar a un nuevo compromiso. Sin duda alguna creará posibles fricciones, pero creo que el ejercicio es muy interesante. No es un ejercicio nuevo en el país. Existen ya modelos de operación. Y exitosos. Y existen, claro, existen centros ya operando en otras partes del país, como es el caso de Campeche. Campeche y Nuevo León, que son dos muy exitosos. Y son modelos exitosos. Entonces, bien, no vemos por qué no Morelos tenga mucho éxito en lo que está emprendiendo. Y, de hecho, hay el interés de que no sea solo uno, sino ya se está viendo la viabilidad de otro más. Entonces, bueno, pues son buenas noticias para el Estado. Desde luego. Este que entrará en operación en breve estará en el municipio de Cuernavaca, pero otro que esperamos también entre en operación el próximo año estará en otro polígono, en donde los polígonos se escogen a partir de sus índices de incidencia de violencia. De violencia contra las mujeres. Contra las mujeres. Entonces, no están ubicados al azar. No es un capricho. Obedecen a estudios estadísticos que nos indican en dónde deben estar operando. Muy bien. ¿Y por qué estamos comentando los Centros de Atención de Justicia para Mujeres en la administración del IMEM? Es correcto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que estos centros operan, como ya lo comentamos, también es cierto que el personal que hoy nosotros tenemos, en lo que nosotros denominamos el CAE, el Centro de Atención Externa, pasará a formar parte del Centro de Justicia, pero su administración, la administración del personal y de los recursos que requiera para su operación seguirán estando a cargo del instituto. De tal manera que no nos vamos a desligar de esa operación. Más bien, yo veo venir un incremento en carga de trabajo por las obvias necesidades de ese personal. Cabe recordar que en el segundo semestre del año, con los recursos federales que ya mencionamos, se contrata personal adicional para el Centro de Atención Externa. Y eso implica un incremento en la carga de trabajo. Pero tiene una situación benéfica para la población porque nos permite extender nuestros horarios de atención a las mujeres. Desafortunadamente, el instituto no cuenta con recursos para operar las 24 horas del día. Pero con este nuevo personal, que ya entró en este segundo semestre, nuestros horarios de atención se extienden desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ir cuyendo los sábados y los domingos. Así es. Bueno, pues, buenas noticias. Claro. Buenas noticias. Vamos a tener las mejores. Muchas gracias, Guillermo, por haber venido a compartir con nosotros esta información. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Yo soy Ivonne Velasco. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!